Grandes talentos y proyectos de desarrollo fueron protagonistas del pasado certamen de innovación e investigación, de donde varios jóvenes resultaron ganadores. Tal es el caso de Alejandra Margarita Díaz, estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Morelia, quien obtuvo un premio para impulsar su proyecto de investigación a favor de las personas con diabetes. Pues fueron casi 4 mil participantes, fue en la Universidad Vasco de Quiroga y pues todos llevamos nuestros proyectos. Mi tema era elaboración de nieve de nopal y miel de agave y el efecto que tienen los niveles de glucosa sanguíneos. Con esta idea acudió al Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrollado en días pasados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, con miras a elegir a los mejores para recibir apoyo económico de instancias estatales y seguir su investigación. Afirmó que tardó aproximadamente un año en el desarrollo de sus esquemas de investigación, elementos, procesos y demás aspectos para el progreso de su proyecto y presentación ante los evaluadores. Bueno, mi proyecto no está todavía terminado porque falta implementarlo. Pues yo creo que podría tardar algunos tres meses más o menos en terminarlo. Sí, como es un producto, es una nieve, podría patentarlo o podría, no sé, a lo mejor publicar mi proyecto o algo, para que, pues para que siga y no dejarlo solamente así. La nieve se le daría a las personas que tienen prediabetes, sería después de la comida, como un postre, y que esto disminuye los niveles de glucosa. No, solamente es el nopal, la miel de agave y una sustancia más que es para la nieve nada más. Es como un espesante más o menos. Sí, he investigado mucho y el nopal y la miel de agave sí ayuda a disminuir los niveles de glucosa a cierta cantidad, pero voy a ver si en esta nieve y después de la comida y ya dárselo a personas que ya tienen prediabetes, pues a ver qué es lo que sucede, qué efecto tiene. Ahora su meta se enfoca en concluir esta investigación, que espera aporte al bienestar de las personas. Y como es investigación de riesgo mínimo, no requeriría aval del sector salud. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.